¿Todo bien? ¡Vámonos viejo! ¡Lávanos por favor! ¡Lávanos por favor! ¡Lávanos por favor! ¿Ustedes están haciendo todos los segmentos 5? ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Riii! ¡Ey! 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 ¡Más gente por acá! ¡Epa! ¿Cómo aguantado? ¡Aun mayor! Ha sido un bolcho muy bueno Pues creo que desde hoy no te vamos a estar Es que se te está agarraba de huevos y ha dudado ¿A dudado? Sí ¿Ustedes no les ha tocado la agarraba de huevos? ¡No! ¡Los sabrita pregual! ¡Los sabros! ¡Los sacos allá! y aquí vamos a decir un empiado, que se agarran los huevos y ahora lo vamos a ir con el favorito pícaro de la agarradita de huevos y a ver quién va a ser la primerísima a ver a ver el 4 el mío a ver cuál es el 10 bueno ahí va con el 4 de policía prepara el de mi trapueta